Vengan a echar baño, este es otro de los tanques Que utilizaban los acá todos los del pueblo La mayoría pues Nada más que ya con el tiempo se me ha ido borrando la memoria Ya no sé cómo se llama este tanque Pero para los que sepan, comenten Este está ubicado aquí, abajo del puchote o chupote pues No ven que está el chupote por donde uno pasa para el arroyo blanco Que viene uno de la nopalera Y abajo está ubicado este tanque Yo aquí me la pasaba, después me iba a la compuerta Después al calicanto, después al tanque largo Y así me iba para arriba Pero como les digo ya se me olvidó el nombre de este tanque Este es el famoso arroyo blanco, Valis Hermosura de naturaleza, gallos Ahí te vamos, laguna de Cuitseo No desmayes, échale ganas Arroyo Colorado y arroyo blanco te apoyan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!